Atropellan a peregrinos en la México-Puebla, saldo de 3 muertos y 10 heridos. Un accidente con trágico final se registró durante la noche de lunes sobre la autopista México-Puebla con dirección a Puebla, en las inmediaciones de Iztapalapa y Chalco, donde una camioneta atropelló a un grupo de peregrinos que viajaban en motocicleta dejando a tres personas sin vida, así como 10 heridos. De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras en Twitter, la noche de lunes se registró el accidente vial en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 20, en los límites de Chalco, Estado de México, e Iztapalapa, Ciudad de México, con primeros reportes de personas fallecidas. Dos personas murieron en el lugar y la tercera perdió la vida en el hospital. Rápidamente se difundió en redes sociales un video en el que se observa una camioneta Pecap, cuyo conductor presuntamente atropelló a una caravana de peregrinos que viajaban a bordo de motocicleta y tenían como destino regresar a San Sebastián Villanueva, Puebla, tras acudir los festejos de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Uno de los peregrinos que viajaban en la caravana contó que el grupo de peregrinos motociclistas es originario de Acatzingo, Puebla, e iban de regreso de la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen de Guadalupe, pero en el camino a su hogar se descompuso una moto. Cuando hicieron alto para revisar la unidad de dos ruedas descompuesta, de la nada apareció la camioneta y los arrolló, pese a que le hicieron señas para que condujera con precaución. Un testigo en la zona de los hechos acusó que el operador de dicha camioneta estaba bajo los influjos del alcohol. Tras el trágico suceso se reportó en redes sociales que la autopista había sido cerrada en un solo carril en dirección a Puebla, desde el eje 10 Sur. Por su parte, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla informó que de manera preliminar, hasta las 20.30 horas de este lunes, se tenía conocimiento de dos personas fallecidas y tres de los 10 lesionados trasladados a hospitales cercanos. La Fiscalía Capitalina confirmó que el grupo de peregrinos regresaba de la Basílica y se dirigía a San Sebastián Villanueva, Puebla. El hombre que conducía el vehículo que atropelló a las personas fue puesto a disposición del representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, quien integra la carpeta de investigación respectiva.